Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo la recopilación de todas las filtraciones que hemos tenido hasta el momento acerca de nuevos mundos y también vamos a sacar toda la información que tenemos para tratar de refutar cualquier teoría que hayamos tenido antes y también tratar de ver cuál es el mundo más probable a salir y cuáles son los menos probables a no salir ahorita y bueno, este video lo estoy haciendo en estos momentos porque el fin de semana seguramente tendremos las noticias de septiembre y lo más probable es que ya tengamos la noticia de si va a haber o no va a haber nuevo mundo y en caso de que si haya, ¿qué es lo que va a hacer? así que también esperen un video para cuando salgan esas noticias porque van a ser muy, muy importantes desde ahorita les digo, recuerden suscribirse al canal para no perderse de ese video y también no olviden seguirme en las redes sociales por si les llego a compartir alguna otra información sobre esto pero bueno, vamos a empezar de una vez la primera vez, la última filtración que hemos tenido la de Dark Side of Dimension esta es un tablero y unas fundas esta en el último video les pedí que si alguien sabía algo acerca de esto diera la información pero creo que nadie encontró nada entonces me di a la tarea de seguir buscando y bueno, lo primero que hice fue asegurarme de que realmente dijera esto en los ID es realmente esto está originalmente en chino entonces no sabíamos exactamente pero lo que descubrí es que si dice DSOD y luego unos caracteres en chino ahora, aquí se pudo haber malinterpretado la traducción pero lo que estoy casi seguro es que no se malinterpretó lo de aniversario ya que es una palabra un poco más genérica supongo que muchos saben cómo es el carácter chino para aniversario entonces no creo que se hayan equivocado en esta palabra pero puede ser que la de adición sí de todas maneras, con la palabra aniversario sabemos que es porque está cumpliendo un año bueno, uno, dos, tres años ahora, la película salió creo que en el 2016 aquí es donde pongo los estrenos en cada país en Japón fue el 23 de abril de 2016 y en los demás fue un año después prácticamente 22, 29 de abril de 2017 solamente en Estados Unidos se estrenó un poco antes pero de todas maneras fue en enero jamás tocaron los meses de septiembre, octubre que es cuando estamos esperando ver estos nuevos tableros y bueno, también si se fijan más arribita dice año 2018 y dije, ¿por qué dice año 2018? y bueno, con control F busqué donde decía 2018 y lo único que dice 2018 es precisamente donde dice año 2018 entonces dije, ¿por qué? y luego buscando un poco más en el contexto vi que toda la información de esta página de la wiki fue recolectada precisamente en el 2018 entonces, está mal que diga 2018 nada más pero lo que se nos sigue siendo raro es el tablero y las fundas que supuestamente van a salir entonces seguí investigando un poquito más y luego encontré esto abajito nos dice el nombre Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension Movie Pack Special Edition o sea, hace una cajita que tiene cartas especiales de la película ¿y por qué me estoy refiriendo a esto? porque luego más abajito nos dice que salió el día 7 de septiembre del 2018 justamente hace un año justamente en septiembre que es cuando estamos pensando que va a salir este tablero y funda por lo tanto, posiblemente este tablero y funda esté refiriendo a esto ahora, se me hace muy extraño porque es como que ¿por qué estás refiriéndote a un special pack de una película que ya había salido hace mucho tiempo en otro juego que no tiene las cartas incluidas las únicas cartas incluidas de este special pack son el Mago Oscuro y el Blue Eyes de hecho el Blue Eyes ya tenemos el arte que es el de la lápida entonces aquí es lo que se me sigue haciendo muy extraño que se estén refiriendo a esta cosa porque es lo único que he encontrado que sea de septiembre y relacionado a la película The Dark Side of Dimension pero bueno en caso de que fuera así esperemos que por lo menos nos den una copia prismática de el nuevo arte del Mago Oscuro esperemos pero bueno por lo pronto ya con esto podemos prácticamente confirmar que lo de este tablero si es por un aniversario y que no es que vayan a incluir el mundo de The Dark Side of Dimension pero bueno ustedes miran en los comentarios que es lo que opinan acerca de todo esto por lo pronto continuemos con las siguientes filtraciones ahora pasamos a la filtración de cuando se agregaron las nuevas series los nuevos ideas de series antes teníamos serie 2 Diem serie 3 GX serie 4 5DS y serie 5 era Sexal pero luego agregaron que la serie 5 iba a ser la copa KC Grand Championship y se pasaba al 6 el Sexal y además también en el 7 tenemos Dark Side of Dimension entonces esta es otra evidencia de que Dark Side of Dimension todavía no va a salir pero que posiblemente vaya a salir después de hecho si si salen los tableros de aniversario eso quiere decir que Konami todavía tiene en mira Dark Side of Dimension y que muy probablemente esto de que salga hasta la serie 7 si sea real pero bueno eso ya lo veremos si salen los tableros y fundas ahora lo que nos interesa aquí es la Kaiba Corp Grand Championship y aparte el mundo de Sexal primero vamos a hablar del mundo de Sexal obviamente es el mundo que todo el mundo espera que salga debido a que septiembre de 2017 salió GX septiembre de 2018 salió 5DS incluso el trailer de 5DS decía toda la información esa entonces esperamos que Konami si nos dé algo y que sea la siguiente generación de Yu-Gi-Oh! en septiembre por eso es que la mayoría está a favor de que Sexal vaya a ser el siguiente mundo ahora el único problema y por lo que tal vez Konami esté considerando aplazar la salida de Sexal es la nueva invocación los Sexis los Sexis son muchos más fáciles de invocar que los Synchros los Synchros requiere sí o sí un cantante por lo tanto hace que a tu deck le tengas que meter un cantante que por lo menos sea bueno para que pueda ser competitivo y que por lo menos los Synchros puedan hacer algo pero los Sexis no necesitan eso los Sexis nada más en cualquier deck lo puedes meter cualquier deck que tenga invocaciones especiales y que tenga algunos monstruos que tengan el mismo nivel ejemplo Sig Samuels tiene varios monstruos de nivel 4 puede hacer fácilmente un Exis de nivel 4 de un Exis de nivel 3 nada más que consigas un Exis genérico de varios niveles y ya tienes entonces esto podría hacer que los Synchros ya no vean juego y con eso que las cartas Synchros pues ya no vendan tanto como venderían si aún no están los Sexis ejemplo si sale un Synchro genérico muy bueno aunque no tengamos un deck bueno la gente va a decir oye pues este está muy bueno la gente iría por él o pagaría por él gastaría sus gemas tratando de sacarlo y listo mientras que cuando salgan los Sexis si van a seguir saliendo en la caja nuevos Synchros pero ya no se van a considerar tan poderosos por lo tanto con hoy va a tener que rebajarlos como ASR ejemplo Vermilion que puede destruir una carta nada más el desterrar un cantante sacan un Exis que también destruya una carta y pues oye si viniera en la misma caja obviamente Vermilion sería SR y el Exis sería UR ¿por qué? porque es más fácil sacar el Exis debido a que puede estar en cualquier deck que tengan monstruos del nivel del monstruo Exis y listo Vermilion si tiene que tener un cantante entonces tal vez la jugada aquí de Konami vamos a aplazar Sexal y los Exis para que podamos seguir vendiendo a los Synchros por lo menos un rato más así que en mi opinión yo creo que Sexal todavía no va a salir creo que realmente los ID's que vimos hace rato son el verdadero orden en el que van a salir los mundos pero igual dejemos ustedes en los comentarios que es lo que opinan de esto y ahora si nos vamos al último el mundo de Yu-Gi-Oh Grand Championship este es en el que el ID de los nuevos mundos está diciendo que va a ser el siguiente mundo y creo que es el que realmente va a ser el siguiente mundo no nada más por lo que dije para hacer tiempo para los Synchros sino también porque es un mundo de DM de Duel Monsters Konami y bueno todas las empresas hoy en día saben que la nostalgia vende por lo tanto regresar a la primera serie es muy bueno y tal vez esa sea la razón por la que siempre vemos otra temporada de la primera serie entre las generaciones y bueno eso siempre y cuando esto sea un nuevo mundo pero y que tal si no es un nuevo mundo si no es algo diferente algún evento muy grande o alguna separación del mundo de DM tal vez y también otra cosa y que quería darlo como teoría es que el Grand Championship en el anime es un torneo y ahorita precisamente en septiembre van a cambiar el formato del PvP muchos en los comentarios me dijeron pues ya con eso el competitivo pues se va por el hecho de que cualquiera puede subir a Leyenda y ya en Leyenda los que son realmente competitivos la tienen más fácil para subir a Rey de Duelos por el hecho de que se pueden enfrentar a personas en Leyenda 1 y como son personas que llegaron fácilmente pues el competitivo va a desaparecer y estoy a favor de esos comentarios creo que si va a ser más fácil porque me recuerda mucho a las copas casés en donde ir subiendo escalones no hay tanto problema y la verdad es que después de unos días se hace muy muy fácil subir por lo que aquí es donde pongo la teoría de que podría haber un nuevo PvP un nuevo PvP donde realmente sea competitivo donde oye sabes que los duelos igualados solamente son para que juntes unas cuantas gemas para sacar un poco de recompensas y al mismo tiempo practiques ligeramente tus estrategias mejores tus decks bla 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 y ahora si aquí en este otro mundo en el Grand Championship implementaremos una nueva forma de PvP donde solamente las personas competitivas tal vez las únicas que puedan entrar sean los Reyes de Duelos y ahora si compitan realmente y tal vez de aquí sea de donde saquen las personas que van a ir a los siguientes mundiales ahora lo único que quita esta última teoría es que las copas KC van a seguir en funcionamiento de hecho la siguiente copa KC es a principios de septiembre precisamente así que tal vez esto de que agarren de aquí las personas para los siguientes mundiales tal vez ni siquiera se use pero bueno como dije eso es una teoría nada más lo que sí volviendo a la realidad es que creo que sí esto va a ser lo más probable a que salga segundo lugar Sexal y tercer lugar Darkseid's Dimension pero bueno eso nada más para aclarar las filtraciones que hemos tenido hasta el momento o sea básicamente la filtración de los IDs creo que es el orden en el que van a salir pero bueno diganme ustedes en los comentarios qué es lo que opina acerca de todo esto qué es lo que opina acerca de mi teoría si tienen algunas otras teorías también si tienen alguna otra información también dejen en los comentarios por favor por mi parte eso sería todo muchísimas gracias por ver este video como dije muy pronto saldrán las noticias oficiales de septiembre por parte de Konami así que ahí muy seguramente tendremos respuestas no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de teorías locas más videos de filtraciones y más videos de noticias también no olviden seguirme en las redes sociales por si sale alguna información extra que no haya incluido se los ponga por ahí y también no olviden dejarle like al video si les gustó ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye Chau Chau Chau